Domingo Domingo 32 del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 25 del 1 al 13 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo Cinco de ellas eran necias y otras eran sensatas Las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite En cambio las sensatas se llevaron lo suficiente de aceite para sus lámparas El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salgan a recibirlo Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas Y las necias dijeron a las sensatas Denos un poco de su aceite que se nos apaga las lámparas Pero las sensatas contestaron Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotros Mejor es que vayan a la tienda y lo compren Mientras iban a comprarlos llegó el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron también las otras doncellas Diciendo Señor, señor, ábrenos Pero él respondió Yo les aseguro, no las conozco Por tanto, velen porque no saben el día ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La invitación a un banquete En el caso concreto de una fiesta de boda Es uno de los temas favoritos de Jesús Él entiende el reino de los cielos siempre como la plenitud del amor Y como la participación de la alegría Y no es difícil imaginarnos que esa boda podría significar Los desposorios del Dios amante con su pueblo La novia esperada Siempre Jesús hablándonos del amor Y siempre invitándonos a la participación de esa fiesta plena Ya con esta enseñanza bastaría para hacer de esta parábola Una de las favoritas nuestras Dejándonos cuestionar sobre la forma que estamos respondiendo A esa llamada de amor Parece continuar esta parábola al ambiente de la polémica Donde Jesús recrimina a los escribas y fariseos su inconstancia Y falta de coherencia en la búsqueda de Dios Ellos habían sido invitados los primeros Ellos tenían en sus manos las lámparas encendidas Ahora se ven rechazados porque no han tenido en sus lámparas El aceite de la fe De la misericordia y de la fraternidad Se han olvidado de lo más importante Y se han llenado sólo de apariencia y de vanagloria Llama la atención Que no se recrimina a las vírgenes prudentes su egoísmo Al no querer dar un poco de su aceite A las que carecían de él Pero es que la llamada y la respuesta Tienen primeramente un sentido personal Dios nos llama a su amor De una manera tan personal Tan concreta Que nadie puede responder por nosotros La respuesta no sólo debe ser de un momento Sino siempre ser actual y actualizada Como el amor no basta haber dicho alguna vez te amo Se debe manifestar en palabras y obras en cada momento Ese es el pecado de los fariseos Creerse ya salvados ¿Será también nuestro pecado? Jesús nos manifiesta la urgencia de la vigilancia Al descubrirnos el reino de Dios Como una de las fiestas más alegres y participativas Quedar excluidos es perder lo más importante El relato de las vírgenes nos pone en un ambiente de crisis Que los oyentes captarían fácilmente Como una llamada de atención Para no perder la oportunidad de participar en la gran fiesta del reino En estos relatos de la venida del hijo Siempre nos encontramos la doble intención Contemplar al mismo tiempo el presente y el futuro Están dirigidas al momento presente Dice Estén atentos y vigilen No saben a qué hora va a venir Pero con una mirada al futuro La futura venida compromete la vida actual Hoy se preparan los cambios del mañana La actualidad engendra el futuro La propuesta requiere esta doble atención Jesús vendrá Mantengamos los ojos fijos en esta venida Pero temir Jesús viene hoy Estemos atentos y preparados para acogerlo Para San Mateo estar preparado significa escuchar y poner en práctica Las palabras de Jesús hoy Significa estar siempre renovando el aceite del amor y del servicio Que diferente de las actitudes alternadas de seguridad Que a veces manifestamos El aceite del amor de Jesús es siempre búsqueda y atención Se puede llegar al cansancio y quedar dormidos Pero no se permite el adormilamiento ni la pasividad No se permite la indiferencia ni la dejadez Algunos les causa inquietud El que al retrasarse el novio Sería este quien tendría que asumir las consecuencias Y no las pobres jóvenes que estuvieron largas horas esperando Pero no es actitud evangélica calcular y acomodarse a situaciones Sin la presencia del Señor El peligro es doble Por una parte despreocuparse y darse a la buena vida Porque el Señor tarda O la otra No poner la paciencia para esperar su venida No tener la paciencia para esperar su venida La vigilancia de ser continua El amor, el servicio y la entrega No se improvisan Son actitudes que se asumen de por vida Y nadie puede llenar nuestro corazón con el amor ajeno Ya la primera lectura nos ponía en estado de búsqueda e inquietud Para encontrar con la sabiduría Y se pedía un corazón digno de dejarse encontrar por ella Más que alcanzarla con las propias fuerzas Pues ella se encuentra sentada a la puerta De quien la busca sinceramente Es muy bella esta descripción paradójica Que nos hace el libro de la sabiduría Del encuentro del hombre y Dios Del hombre que vaga y se desvela Por quien ya lo ha encontrado Y del hombre que encuentra aquel Que no cesa de buscarlo Cuando nos estacionamos Cuando nos sentimos satisfechos Llenos de nosotros mismos Cuando nos saturamos de nuestros propios aceites Nadie puede llenar nuestros vacíos No, nos quedamos como lámparas inútiles Oscuras e inservibles Como lámparas sin luz No se trata de infundir miedo y angustia La parábola nos pone en la dinámica del encuentro De un encuentro festivo en el banquete de bodas Hemos de abrirnos a la realidad del Dios de Jesús Un Dios alegre que prepara un banquete Para recibirnos Capaz de comprender nuestros cansancios Nuestros sueños y nuestras debilidades Que quiere nuestra felicidad Sea siempre más grande en nuestro corazón Y que la compartamos en la fiesta universal Quien deja seca su lámpara O la llena de egoísmo Él solo se auto excluye de la fiesta No temamos las fatigas El sueño, la frustración Que siempre se dan en nuestras comunidades Aprendamos a vivir En una espera vigilante Con el aceite del amor Y del servicio en nuestras lámparas Con la ilusión dinámica Del encontrarnos con el Señor Preguntémonos Cuántas veces me dejo llevar Por la indiferencia y la apatía Espero con ilusión y esperanza La venida del Señor O estoy dormido y frustrado En qué cosas Prácticas de amor y servicio Manifiesto que estoy esperando al Señor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones